¡Cabronas! ¡Aquilina! Apúrate que no tengo todo tu tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuando menos te hubieras traído una pijama, un camisón, algo! ¡Es una pijamada! ¡Así se duerme la marrana y así sale y así está todo el pinche día! ¡Oye, ya chaval, no sean crueles! A lo mejor se siente un poquito mal. No las peles, Jackie. ¿Qué tal, chicas? ¡Wow! ¡Está padrísimo! ¡Órale! ¡No manches, Toña! ¡Pareces una pijama! ¿Verdad? ¡Ay, bueno, ya pueden quitar su cara de envidia, ¿no? Es que yo no me pondría eso nunca. No, no, por supuesto que no. ¿No? ¿A ti te encantaría salir de encuerada? ¡Si eres una perra! ¡No! Bueno, a lo mejor algo un poquito más tapado. ¿Como para qué si de todos modos te lo vas a quitar a la hora de la hora? ¿O lo vas a traer como bufanda? Bueno, ¿quieres una bufanda? ¡Ah, claro, por favor! ¡Dame más gasolina! ¡Canta gasolina! ¡Dame más 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 gasolina! ¡Ella me viene a la turbina! ¡No discrimina! ¡No se pierde en un país de marquesina! ¡Se acicada en la tapa de la esquina! ¡Luce también que está la sombra lejomina! ¡Asesina! ¡Dame más gasolina! ¡No! ¡No discrimina! ¡No discrimina! ¡No discrimina! ¡No discrimina! ¡No discrimina! ¡No discrimina! ¡Dame más gasolina! ¿Qué onda con tu prima, güey? Ay, me la enjaretó a mi mamá. O sea, si no, no me dejaba venir. Pobre chava. Vamos a hacerle la vida más llevadera, ¿no? Ay, mejor ignórala, güey. Parece rato. Es que ni la te da la pendeja. Ay, qué llito. Así sirve que le ponemos emoción a la fiesta. Bueno... Vamos a ponerle emoción a la fiesta. Vamos a ponerle emoción a la fiesta. ¿Qué le vas a dar? Son las de tu obra. Son las de tu obra. Sí, sí, sí. Son las de tu obra. Ponte esto también. No manches. Son de las tortugas niña, güey. Así va. Son las de tu obra. 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 No, ese parece... Quién sabe qué niña, güey. Son las de tu obra. Órale, qué chido. Qué loco. A ver, tú. A ver, tú. Chis. 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 ¿Listas? Listas. Vamos a divertirnos. Pero no hay que pasarnos mucho. Ay, improvisemos. Sí, vamos a improvisar. A improvisar. No. No, no. ¿Qué quieres decir? Sí. No. Sí. Ah. ¡Aaaah! ¡Puede! ¡Muy mía! ¡Aaaah! ¡Wuuh! 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 ¡Aaay! ay que fea y vamos a poner guapísima mira si pintura después si más más fondo no no ya ya qué guapa qué linda qué linda soy soy puta yo también chocala jajaja 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 a ver iuuh qué asco ay con resto nadie te pena jajaja iuuh qué asco vamos a ponerla guapa si tiene rastrillos melisa si 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 esperame jajaja Ay, perdón. Ay, ya está llorando. Pobrecita, ya ponen mucha más. Ay, pobrecita, ya está llorando. Pero ponte contenta, eres igual que todas, no es de sangre azul. No, no, no. Mira. Ay, qué dolor. Ya sé, un vaso. Sí. ¿Para qué? Vamos a hacer un... Mejor que de sangre. Estamos malas, muy malas. Sí. ¡Sangre! Salud. Yo quiero, yo quiero. A ver. Sí. 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 Es fácil, está cocida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!